Hola Vitor, ¿estás listo para ir para la piscina? ¿Estás listo? Amaya, ¿estás listo? Sí, ¿estás listo para ir para la piscina? La mani más con una paella galleta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos, ahora sí, vamos a Dale Vamos a entrar a la piscina Aitor entró Vamos a ver qué tal puede llevar Aitor, mira, 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 acá está Estirate, va, me agachate ah, let's go dude oh my god esto es bien aquí estamos aquí en la piscina de olas, estamos listos para que salgan las olas y saltarudo oh my god 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 estamos aquí, estamos aquí en la piscina estamos aquí en la piscina y estamos usando un bolo oh my god 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la buena león! ¡Vamos a ganar rápido! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Ahí viene uno chorrito! ¡Venos para allá! ¡Chorrito para ti! ¡Chorro! ¡Chorro, tranquilo! ¡Ahí es que voy a comer aquí! ¡Chorrito para ella! ¡En fin de semana! ¡Aquí es que voy a comer aquí! ¡Aquí es lo que hago consigo! ¡Aquí es lo que voy a hacer contigo! ¡Venga! ¡Aquí es lo que hago contigo! ¡Aquí! ¿Qué pasó Héctor? ¿Todo bien? ¡Ey! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Otra vez! ¡Para sacarlo hay que matar! ¡Jajaja! ¡Los caminos! ¡ 색 desdeoro es el primer agua ¡S Surprise! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ay, por qué ¡Los! ¿Qué pasó? ¿Me meto? ¿Qué casualidad que nos metramos con mamá? ¿Cómo? Que me vaya para adentro Ok, nos estamos yendo ya al Kalahari Terminamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!